Ella está acompañada. Buenos días. ¿Ya está lista mi amor? Tienes que ir hoy de hawaiano, bueno algo de flores. Este vestido está bien bonito. Para Sherlyn este. Este de flores. Este. O este. Este se mira más caguayano para Sherlyn. Sherlyn, ya tengo tu vestido. Este para Sherlyn. Bueno, ya quedamos que mía se va a poner este, porque le dije que entre este y este. Este también se me hace bonito, pero dice que ya no le queda. Buenos días. Ayúdenme a escoger mi oferta tía para mi segundo día de escuela. Estoy muy emocionada. Me voy a poner este vestido, porque hoy me tengo que poner como algo hawaiano, y creo que esto está bien, porque tiene muchas flores. Ok, ya me cambié. Ahora me voy a lavar mis dientes, y me voy a lavar mi cara. Ya me lavé mi cara, y ahora voy a usar mi sunscreen este. Y mira. Ay, creo que ya no me estoy acabando. Pero mira, esto es todo lo que se necesita. Y creo que esto es un poquito o mucho. A mí me encanta. Y se ve bien bonito, porque se ve como whipped cream. Y mientras esto se seca, me voy a hacer mi pelo. Este, creo que yo me voy a hacer lo mismo de ayer. Me voy a hacer mis dos colitas con la cencha. Ayer fue mi primer día de clases, y ni se sentía como un primer día, pero a la vez sí, porque estuve corriendo para aquí y para allá. Y lo bueno es que mis clases no están tan lejos. Y entonces, pues eso está bien para mí. Estuve casi en todas mis clases, estuve con mis amigas, excepto en una clase, que también pienso que es bueno para mí, porque en esa clase, necesito enfocarme más. Y pues, yo pienso que está bien. Y además es una clase, porque las demás, estoy con mis amigas, y pues nos divertimos. Y yo soy muy inteligente, y yo sé que lo puedo hacer. Entonces, pues sí. Pero ayer sólo conocimos a la maestra, y tuvimos minimum day, entonces no fue tanto tiempo así en la escuela. No estoy triste. Pero hoy también es un minimum day, y estoy bien emocionada, porque no tengo que estar ahí por tanto tiempo, pero luego después de esto, me voy a estar ahí como las horas normales y así. Pero a ver cómo me va, ok. Pero hoy yo sé que me va a ir bien. Y ayer nos dieron pizza de lunch, y a mí no me gustó, entonces mi mamá me va empacar la noche hoy. Ay, yo le doy muchas gracias a Dios con mi mamá, porque ella siempre se preocupa de mí. Y ay, pues ahora no voy a comer la comida de allá, porque no me gustó. Pero lo bueno es que me puedo llevar lunches y así. Y entonces, pues no va a ser mal. Y mis lunch breaks en minimum day son como 10 minutos. Ni podía terminar una rebanada de pizza. Pero está bien porque no es un día largo, entonces, pues no es tanto como que me preocupe, pero primero tengo inglés, y yo estaba preocupada porque estaba en inglés primero, pero ahora me encanta porque tengo mi mejor amiga allí, y también porque tengo la maestra más linda del mundo. Ella es muy nice. Entonces yo pienso que no va a ser tan mal. Entonces, sí, estoy muy emocionada por eso. Ajá. Pero ahora, voy a ir a mi segundo día de clases y espero que me vaya bien, porque ahora sí puedo llevar mi mochila y mi mochila. Está bien, bien pesada. Yo no sé cómo voy a andar así todo el día, porque tengo mi binder, tres libros, uno de matemáticas, uno de inglés, uno de ciencia, y tengo como mis cosas después de PE, una ropa para PE, tengo mi Chromebook, y tengo mis lápices y así. Y mi papi dice que ya tengo muchos lápices y muchas plumas, pero yo digo que está bien. Ahorita les voy a enseñar mi mochila, porque allí la acomodé y está bien bonita. Ajá. Bueno, pero yo estoy feliz porque voy a ir a mi nueva escuela, y porque las maestras están, unas están muy nice y otras están más estrictas. Y les quería decir que el primer día ayer, una de mis maestras, que les dijo que no tenía amigas en esta clase, nos quería dar tarea, pero nos dijo que hoy nos iba a dar tarea. Ay no, yo no quiero tener tareas tan temprano. Yo ni sé que aprendimos, pero creo que la tarea es como nada más. Pues no sé, pero ahí veramos si nos da tarea o no. Porque no creo, porque no nos han enseñado nada, porque ayer no usamos nuestras computadoras, porque es como una clase de aprendiendo como decoding y así. Entonces, pues sí. Solo creo que nos van a dar como una tarea, al menos que lo básico para saber que sabemos y que no. Entonces, pues no sé. Pero ahí esperamos, ahí vamos a ver. Y espero que no me dé tarea y que se lo olvide, porque no quiero tarea. Ok, ya me hice mis dos coletitas. Ahora me voy a hacer mis centros. Y yo lo que hago es, cada vez que termino con un paso, con una de mis coletas, ese es mi primer paso, me pongo hairspray. Este sirve muy bien, porque dura mucho y no está como... Si te lo haces, después con el peine se siente suavecita tu pelo y todavía se queda como está. No sé si dejármelo así, porque me gusta. Pero también me gusta como mis trentas. Voy a ver cómo se me ve con mis trentas. Bueno, mi primer clase es inglés, ya les dije. Y creo que esta va a ser mi favorita, porque si no sabían, a mí me encanta leer. Y dice mi maestra que este año vamos a leer mucho. Y pues estoy muy emocionada, porque a ella también le gusta leer. Y pues a ella le gustan los libros románticos. Y a mí también. Si tienen unos libros, por favor, préstenmelos. Porque, préstenmelos, porque yo me encanta leer en español, en inglés, en chino. No, lo que sea. Yo leo de todo. No, no es cierto. Solo sé leer en español, en inglés. Pero sí quiero aprender como otros idiomas. Yo pienso que es muy divertido, como aprender otros idiomas. Y pues yo quiero hacer eso. Para, pues nada más saber. Y eso yo pienso que es muy cool. O sea, saber como otros idiomas. Y yo estuve aprendiendo japonés por un poquito, pero luego ya paré. Pero ahora estoy como hablando más coreano, con mi maestro de karate, porque él habla coreano, porque mi karate ese es el estilo. Y entonces pues yo sé unos cuantas palabras, pero ahí vamos. Todavía no sé tanto como para platicar y así. Pero mi papá creo que también sabe un poquito de japonés, entonces él también me ayuda en unas cosas. Y si no sabemos, pues lo buscamos y así. Ay, pues... Pues ahí voy aprendiendo para leer. Apenas puedo leer y quiero leer. Pero está bien. A ver. ¿Se ve cuál? ¿Se ve cuál es el nombre así? No. Ay. ¿Quién creen que está dormida todavía? ¿Quién creen? Mi cochita pechó. Ya mi esposo las va a arreglar. En lo que hacemos el desayuno y los lonches. Voy a hacerles unos huevos con brócoli. Un juguito de naranja corriendo. Porque si no... Ay, me voy a tener que alcanzar el vaso. Como siempre. No, no. Ahora sí estoy bien. Ahora sí tengo tiempo. Ay, córrele Carlita, córrele. Vamos a poner poquita mantequilla, ¿sí? Para que le dé un sabor rico. Es que así ya no les tienes que poner sal ni nada de eso. Nada más así. Ahí tengo para hacer pancakes. Pero hoy no les voy a hacer pancakes. Les dije que les voy a hacer unas mini pizzas ahorita, ¿verdad? Para ir a la escuela. Vamos a hacer sus enfrijoladitas. Vamos a embarrar primero la tortilla con el aceite. No me gusta remojarla toda, así que nada más poquitita. Mi querida ya va a estar en la etapa que le salen granitos. El otro día le salió uno. Y yo le digo que es que creo que es por comer con mucho aceite. Y le digo, ya no te voy a cocinar con tanto aceite. Está bien mami, pues si me van a salir, me van a salir, dice. Pero no, sí la tengo que cuidar. Ayer les hice una gelatina y la partieron y ya no. Así que les voy a dar ahorita. Les voy a poner también para la escuela un poquito. Pero como desde ayer le traían ganas, vamos a darles un pedacito para que desayunen nada más. Sabían que la gelatina es muy, muy buena. Sirve para las uñas, para la piel. Le voy a poner dos enfrijoladas a mi Sherlyn. Una a mi Katie y una mía, porque ellas no comen tanto. Katie y mía comen casi la misma porción que come la bebé. Mi bebé se come una enfrijolada con un brócoli. Ya extrañaban sus palillos porque ahorita en el verano no les puse, no les ponía nada. Una que otra vez les ponía la fruta, pero rara a la vez. Que ya extrañaban. Vamos a ponerle quesito. Les digo que el quesito no puede faltar. En lo que bajan, les voy a hacer un juguito de naranja rapidito. Y espero que no se les enfríe la comida. ¿Ya están listas? Ya. Ya. ¿Está rico mi amor? ¿Está rico mi amor? Me voy a hacer una salita también. ¿Está bien? ¡Mmmmm! ¿Para comértela? Sí. Ok mami. Mira. A ver si te voy a hacer un juguito. Mami guau. 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 Y mira que bonita te ves. ¿Ya viste? Mami guau. Ya ves, te dije. A ver. Mami guau. Mami guau. Mami guau. Mami guau. Mami guau. Mami guau. Bueno, sí me cabe. ¿Te cabe? Sí. Di buenos días, mami. Uy, 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 uy. La chiqueada. Ya. Que Dios te acompañe. Córrele, mi corazón. Córrele, mi corazón. Córrele, mi corazón. Que Dios te acompañe. Se me olvidó. Pero usualmente después de que hago mis coletitas me pongo un primer y luego me dejo que se seque y luego me hago mis tensas. Pero me voy a poner mi primer. Y voy a esperar y mientras espero me voy a ir a comprar mis zapatos. Bueno, como voy a entrar al middle school no puedo andar como en chancas. Entonces me voy a llevar estos tenis. Y ahora me voy a poner mi blush. Que es este. Ay, este es mi favorito porque es rojo. Yo pienso que el rojo en blush se ve muy bonito. Entonces me voy a hacer un puntito nada más. Y van a ver que eso ya es mucho. Y mi sponge se ve más grande. Mira que grande se ve. Pero es más grande porque le puse agua ayer. Ayer le puse agua y pues lo pongo. Y mira. Nada más me voy a poner así. De este. Porque este se embara mucho en los lados. Y no quiero que se vea así. Nada más me lo voy a poner aquí. Sí, entonces pues ahora estoy lista. Ah, no. Espera. Ok, casi se me olvidó esta parte que me pongo en mis orillitas. Y creo que... Ok. Ahora me voy a poner mis pelitas que casi se me olvidó. Luego me voy a poner perfume. Y luego me voy a poner crema. Y luego les voy a enseñar mi mochila. Ay. Pero necesito apurar porque voy a hacer muchas cosas. Y luego mi mamá me va a hacer desayuno. Mi mamá siempre hace el mejor desayuno del mundo. No creo que hay otra persona que pueda hacer un desayuno así. Ni el Gordon Ramsay. Nadie. Solo mi mamá. Ay, ok. Ya me lo vamos a poner. Ok. Ok, siguiendo con el perfume. Me pongo este que me lo dio una amiga. Una amiga. De mi mamá. Y... Bueno. Una amiga de la iglesia. Y me encanta este perfume. Ay, huele bien rico. Huele como a fresas con flores con vainilla. Ay, huele bien. Este es mi apetecía.